El año para farmacia fue un año muy retador, un año lleno de nuevas experiencias, lleno de mucho compromiso de parte de mi equipo, el haber tenido que luchar y sobrellevar un virus que no lo conocíamos. Les doy gracias a todos ellos por su compromiso y sobre todo por el coraje que han tenido en su labor diaria. Gracias equipo. Chicos, porque este año fue... ¡Un reto! ¡Súper un reto! ¡Gracias! Este año ha sido un año diferente, un año especial, un año de grandes retos, especialmente por la pandemia que hemos vivenciado y que aún seguimos vivenciando. Hemos tenido grandes obstáculos, pero todos estos obstáculos han sido superados gracias al excelente trabajo del gran equipo que labora en Clínica Vallecol. Enfermeras y técnicas han liderado en gran parte el trabajo directamente con el paciente. Nos quedamos con la gran satisfacción y con la gran opción aprendida de que juntos sí podemos. Felices fiestas, les deseo lo mejor y que este año sea un año nuevo de retos y de gran superación personal y profesional para cada uno de ustedes y de todas sus familias. ¡Felices fiestas! Este año 2020 para misión fue... ¡Un reto de la fuerza! ¡Woo! ¡Gracias 2020! ¡Por nuevas experiencias! ¡Por todo lo he vivido! ¡Woo! ¡Gracias 2020! ¡Por nuevas experiencias! ¡Por todo lo he vivido! ¡Woo! ¡Gracias 2020! ¡Por este 2020! ¡Woo! esta2020 ha sido lleno de emociones ... ¡Woo! Para la moratoria este 2020 ha sido lleno de emociones Wooooog ¡Gracias Vallesur por este 2020! Pues nada, por eso agradecer mucho y sobre todo en esta ocasión agradecer al equipo nuestro de operaciones, que si bien no somos el núcleo del negocio, damos todo el soporte para que la parte asistencial pueda realizar su trabajo de la mejor manera y sabemos que lo hemos logrado seguir en esto. Entonces nada, un abrazo y felices fiestas. Gracias al equipo de administración. Gracias al equipo de admisión. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!